Hola a todos, ¿qué más? Espero que estén muy bien, yo soy Francisca y si no te has suscrito a este canal te invito para que lo hagas y hoy les traigo un video que es un poco diferente porque justamente no es una receta sino que hoy se me ha ocurrido compartirles a ustedes mis 5 libros favoritos y no es que yo tenga un montón de libros pero estos la verdad son a los que recurro cada vez que necesito algo y me parece que son libros completos y que te servirían de mucho en tu cocina claramente yo quisiera tener más libros pero digamos que con estos que tengo me defiendo así que si quieren saber cuáles son vamos a ver el video Voy a aclarar algo y es que no en el orden que se los presente, quiero decir que esos son mis favoritos los voy a presentar en cualquier orden El primero que les voy a presentar es el de Julia Child y se llama el arte de la cocina francesa entonces este libro me parece un básico, es como si hubo un diccionario en una biblioteca normal o una enciclopedia acá encuentras muchísimas cosas y no solamente está este que es el volumen 1 sino que también está este que es el volumen 2 y pues lo complementa porque trae cosas más como de cocina fría, pastelería, panadería y se trae ya cosas más clásicas y un poco más complicadas de hacer entonces, ¿qué me gusta? primero me gusta mucho que es de Julia Child y yo soy fan, fan, fan de Julia Child segundo me gusta que es un libro que te enseña tanto cosas básicas como cosas más complicadas o sea, te enseña las salsas básicas, cortes, cómo es usar un pollo entonces tiene cosas que a cualquier, tanto aprendiz de cocina como alguna persona que ya sepa hacer todo o sea, un cocinero, digámoslo así, alguien que cocine en su regularidad puede aprender entonces, es un libro temporal y eso es lo que me gusta también que consigues cosas que tal vez están un poco pasadas que ya no se usan tanto como digamos, aprende a hacer riñones, aprende a hacer sesos y cosas así no se usa mucho ahora pero pues si a alguien todavía le gusta eso de la cocina tradicional francesa lo puede conseguir acá también tiene cosas clásicas, clásicas, clásicas de Julia Child que los croissants que dicen que eran muy, muy buenos no sé cómo se pronuncia pero tiene una receta que es un estofado de carne muy, muy famoso que se hace con vino tinto y algunas especies, algunos vegetales es delicioso, en serio claramente te tomaba un poco de tiempo porque otra vez me remito a la época en la que se hizo este libro pues, o sea, habían muchas amas de casa que tenían el tiempo para hacer esas recetas pero es un libro fantástico y si alguna vez vas a hacer una cena o algo así creo que aquí puedes conseguir la receta que estás buscando perfecto entonces, yo les recomendaría que compren los dos libros porque se complementan y hacen una sola, como les digo, enciclopedia pero pues si solo pueden conseguir el primero, está perfecto así que este es mi libro número uno y es, o sea, el número uno que les presento y es el del arte de la cocina francesa eso sí, se están buscando ilustraciones, fotografías este libro no lo tiene mucho es más como explicado textualmente y unos que otros dibujos que te muestran más o menos cómo hacerlo pero pues no es como que todo el libro esté lleno de fotos y dibujos el segundo libro que les voy a presentar es ¡Truuu! este y se llama Cake Days recetas para hacer que cada día sea especial y es de Hummingbird Bakery Hummingbird Bakery es una pastelería en Londres y yo no he ido pero las recetas que he hecho aquí de este libro la verdad que no me han decepcionado para nada no es dulce como lo que podrías encontrar en un libro de pastelería de Estados Unidos que generalmente las recetas sí son muy dulces y es un libro en el que puedes encontrar de todo como aquí dice, para cada día o sea, el libro viene por secciones como Día de la Madre, San Valentín, Halloween, Navidad y cosas así temáticas pero la verdad pues todo te sirve para todo el año especialmente en un país que no hay estaciones como Colombia pero lo bueno es que tienes de todo tienes muffins, dulces, salados tienes cupcakes, tienes pasteles tienes cheesecakes tienes whoopie pies que la verdad no los he hecho pero podríamos hacer uno me lo dejas en los comentarios si te interesa tiene muchos y tiene sabores digamos, tiene recetas con cardamomo con tomillo, con agua de rosas cosas no tan convencionales pero completamente deliciosas entonces este la verdad de pastelería es uno de mis favoritos y también hablando ya de otra parte que es como el diseño me encanta también a mí me encantan los libros de tapa dura y este me gusta que tiene una parte como de telita el diseño de las letras todo eso a mí me gustan la verdad los libros que tienen un diseño como que se nota que la persona se interesó me gustan mucho así que este la verdad es uno de mis favoritos y además pues está en español el tercer libro que les voy a presentar es este y este libro es de cocina italiana se llama la comida de Italia un viaje para los amantes de la cocina y este libro a mí me parece que todos deberíamos tener un libro de cocina italiana porque la cocina italiana te salva de muchos momentos una cena familiar sale una pasta un fin de semana pues unos raviolis cuando quieres hacer algo un poco más complicado puedes hacer una lasaña entonces la verdad la cocina italiana es una de mis favoritas y me parece que todos deberíamos tener un libro ahora hablando de este puntualmente ¿qué me gusta? me gusta mucho la fotografía me gusta mucho que siento que sí viajaron e investigaron para hacer el libro y muchas veces te da explicaciones por ejemplo los arancini ¿por qué se llama arancini? entonces digamos todo eso te lo explica el libro además de decirte la receta de arancini arroz alborio tanto queso tanto caldo tanto y tú no sabes ni por qué ni cómo ni cuándo entonces eso me gusta a mí personalmente porque te da muchos datos y también te dice digamos que se come en cada parte de Italia que no es lo mismo no es como que tú vayas al norte y encuentro lo mismo que en el sur donde en el sur hay un poco más de mariscos hay pescados tienen más playas y así al norte no entonces todo eso a mí me encanta o sea me encantan los datos y pues también me encantan las recetas claramente me parece que son muy buenas y el libro trae pasta lasaña trae también cómo hacer tu propia masa pizza trae cómo hacer tu focaccia trae canelonis canolis mejor dicho me encanta me encanta me encanta así que si pueden tener un libro de cocina italiana súper recomendado este también es en español el cuarto libro que les voy a mostrar es el de Chrissy Teigen o no sé cómo se pronuncia su apellido pero ella me encanta ella no es cocinera como tal fue modelo creo que ya no lo hace o bueno no sé qué era con su vida pero yo cuando compré el libro lo compré porque había leído muy buenos reviews o sea reseñas del libro y dije bueno va comprédmelo me encantó o sea la verdad me sorprendí un montón 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 no me esperaba mucho y me encantó porque primero tiene influencia Thai tiene comida también americana tiene desayunos que yo soy fan 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 brunch desayuno es mi favorito tiene recetas como les dijera modelo entonces tiene recetas así un poco más sanas lo que sí no tiene es postres no tiene postres porque creo que ella dice que no es muy buena en el arte de hornear pero algunas recetas dulces consigues más que todo como les digo para el desayuno me parece un libro completo la parte como de influencia Thai le da como un spicy como que no son recetas planas aburridas sino que son recetas al revés que tienen como boom ¿sabes? como pegan así que me encanta y también lo que me encanta de este libro es el diseño y la fotografía o sea está escrito de una manera muy particular o sea todo la tapa las fotos las letras todo todo toda la parte del diseño a mí en lo personal me encanta me encanta y pronto va a salir el segundo libro así que estoy súper súper ansiosa si eres una persona que le gusta más la comida de sal que la de dulce este libro es para ti y lo único malo es que no está en español este libro solo está en inglés así que no sabes inglés podrías comprarlo e irlo traduciendo a poquitos o podrías no sé pedirle a alguien que te ayude pero en serio es muy muy buen libro y el último libro que les traigo que es el quinto es este que se llama Bread Illustrated y es de America's Test Kitchen este libro me gusta mucho porque como es de America's Test Kitchen quiere decir que es una empresa digamos así que ellos con sus recetas las prueban una y otra y otra y otra vez así que básicamente cada receta que está acá es como a prueba de error de verdad es a prueba de error nunca nunca me ha salido mal una sola receta como es lo que es a ver como es un libro de Estados Unidos este también está en inglés hay cosas que no se consiguen tan fácil aquí en Colombia pero se consiguen solamente que tienes que ponerte a buscar como en lugares especializados pero se consigue me gusta mucho ¿por qué? porque es un libro que no solamente sirve para gente que ya sepa algo básico de panadería sino que también le sirve a cualquiera o sea si tú nunca has hecho nada un pan, nada si te han metido miedo así de que hay que hacer pan es muy difícil o muy largo, no sé qué cero con este libro no vas a tener ningún problema ¿por qué? primero ya les dije que las recetas son a prueba básicamente y segundo porque trae muchas fotografías o sea digamos por ejemplo ya conté unas fotos te muestra fotos del paso a paso de cada receta o sea acá está la foto aquí está explicado entonces es como que de verdad no hay chance de equivocarse es que no hay no hay es muy muy fácil de seguir y es un libro que como les digo le sirve a un principiante le sirve a un experto lo único otra vez es que no está en español solamente está en inglés puedes irlo traduciendo poquito a poco como en la anterior pero si te gusta la panadería te lo recomiendo full ahora ustedes pensarán que ya se acabó el conteo pero no les traigo un bonus y es este libro Cocina con Disney y ustedes se preguntarán como ¿por qué este libro? y es un bonus además porque es que no es un libro el que yo recurra todo el tiempo como los demás ni es un libro que se caracterice por sus súper recetas pero es un libro que yo tengo muy 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 apegado a mi corazón primero porque me lo regaló mi abuelo y yo lo amo con toda mi vida y el segundo es porque fue mi primer libro de cocina así que tiene un sentido súper especial para mí entonces ¿por qué está este libro acá? además de por lo que ya les dije y es porque a mí me parece que si hay algún chiquito o un niño o lo que sea en tu casa que esté aprendiendo a cocinar me parece un súper 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 detalle este libro es como alentarlos a eso que les gusta y ayudarlos y que los niños pasen un buen rato porque la verdad no tiene que ser este puede ser cualquier libro para niños de hecho ni siquiera sé si lo venderán todavía porque como les digo fue hace mucho tiempo pero de verdad es ayudarlos y pasar un buen rato con ellos hay recetas que ni siquiera necesitan cocción simplemente como puedes hacer hasta sándwiches creo que hay acá como simplemente darle un giro especial y ponerle que sí una carita de ratón o adornarlo de esta forma o hacer paletitas y las recetas que no necesitan mucho pero que te van a ayudar en serio para digamos distraerlos y pasar un rato súper especial espero que les haya gustado muchísimo el video como vieron es diferente a lo que siempre hago pero si a ustedes les gusta ver cositas así un poco también diferentes no solamente recetas todo el tiempo no se olviden de regalarme un like compartirlo y suscribirse que es muy muy importante tampoco se olviden que me pueden seguir en mis redes sociales que son Instagram, Facebook y Twitter y que acá nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!